Te veré muy temprano El barrio te llama Levanta el trapo Si hay algo para entrar Lo bebes de tira Como si fueras al frente No se dan cuenta Que es tu vida y nada más Mandanga de noche Mandanga de día El vino en la boca Ronca de gritar Contra el alambrado Es como vivir la vida Tirando el resto hasta el final Hasta el final Esta banda no puede parar Esta banda nunca va a pasar En la buena, en la mala, mucho más La banda nunca te va a abandonar Te veré atrás del arco El cemento niebla No somos de palo Somos uno más Si no vas a la cancha La banda nunca te va a abandonar Esta banda no puede parar Esta banda nunca va a faltar En la buena, en la mala, mucho más La banda nunca te va a abandonar Y puedes o no puedes o no puedes Hoy ya está La banda nunca te va a abandonar Mira la banda nunca te va a abandonar Ya está La banda nunca te va a abandonar Hara la banda직 Una banda dura X Gracias por ver el video.